¿Qué es eso, hombre? ¡Lago Chulo! Ustedes son héroes, héroes de guerra, no víctimas. Muy bien, señoras y señores, pues ya estamos de regreso y por supuesto que continuamos con más información del espectáculo. Muy emocionado el día de hoy por tener la oportunidad de seguir conversando acerca de este proyecto que, aunque es de Guatemala, pues como mexicano uno lo siente prácticamente suyo por la leyenda, claro está, de La Llorona, pero pues también por la cercanía con el país y por la cantidad de similitudes que tenemos con nuestros hermanos guatemaltecos. Por supuesto, le reitero, estoy hablando de La Llorona. Ya hablamos hace no muchos días acerca de la banda sonora de La Llorona con el líder de San Pascualito Rey, con mi querido Pascual. Estuvimos hablando largo y tendido acerca de este proceso tan interesante y tan fantástico que es, pues, hacer el score de una película y más de una película de estas características. Fue una muy buena charla. Espero que la hayan disfrutado y espero que disfruten también esta porque pues tengo la oportunidad de hablar y nada más y nada menos. Si tú me lo permites, Jairo, sé que eres el director, pero las damas siempre son primero. ¿Estás de acuerdo? Muchas gracias, Jairo. Y además es una mujer, una actriz que yo lo personal admiro muchísimo. Le tengo un especial cariño. Y todo mi reconocimiento. María Mercedes, qué gusto, María, querida. María del alma. A cuenta, María. Un honor y placer poder compartir este espacio contigo nuevamente. Como ya lo decías, ya habíamos compartido un espacio por ahí en México. Y, bueno, aprecio mucho estar por allá. Ya nos tenías un poco abandonados, María. Qué bueno que ya te encarrilaste en otro proyecto porque nos tenías abandonados. Tenía tiempo que no platicábamos. Yo siempre muy pendiente de ti, pendiente de tus proyectos. Me llenó de emoción saber que te sumabas a este proyecto en su momento. Y, pues, bueno, ahora con la novedad de que estamos nominados. Yo ya me apunté. Estamos nominados a los Globos de Oro. Querido Jairo, qué gusto saludarte y tener la posibilidad de platicar contigo el día de hoy acerca de este proyecto que te debe tener, pues, muy orgulloso, entre otras cosas. Jairo, bienvenido. Felicidades de antemano. Muchísimas gracias. Sí, es muchísima emoción. Al mismo tiempo, un montón de aprendizaje. Ves que para nosotros, como centroamericanos, es la primera vez que nos pasa. Es la primera vez que estamos nominados. No solo estamos nominados por primera vez a los Golden Globes, sino por primera vez estamos representando a Latinoamérica en algo, ¿no? Como, entonces, desde un punto hay emoción, hay miles de emociones, hay orgullo, pero también hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza al decirse, ya, si uno recorrió el camino, si uno abrió la puerta, seguramente más historias vienen detrás, más directores, más películas, más actores. Y eso está muy bien porque estamos en un momento como centroamericanos en donde ya estamos preparados, en donde la gente está lista para hacer películas y está lista para crecer. Tú sabes que la vida está llena de historia y está hecha, además, de historia, Jairo. En ese sentido, tú ya eres un triunfador, ya eres un ganador. Tu película ya pasó a la historia del cine latinoamericano, por esto que tú mencionabas. ¿Has reflexionado sobre esto? En las noches, antes de poner la cabeza sobre la almohada, de repente te viene esa idea y dices, ¡ah, caray! Pues está sucediendo, ¿no? O sea, como sea el nombre de Jairo Bustamante en Guatemala y en Latinoamérica, ya tiene un lugar especial. Ya pasaste a la historia. Sí, lo hemos pensado mucho. No sé, nosotros sabemos que, pues, tanto María como yo sabemos que somos, por ahí, los actores y los directores, las caras y representantes de estos proyectos y tenemos que hacer este trabajo de comunicación. Pero detrás de nosotros, nosotros fuimos 2.000 personas, hicimos la llorona posible. Eso significa que son 2.000 personas que pasaron la historia conmigo, 2.000 personas guatemaltecas de un país que hacemos por media cuatro películas al año. Y una de esas películas ahora está nominada a los Golden Globes y está haciendo, y está llenando, no llenando, pero está apareciendo en las páginas de esos periódicos que antes solo veíamos para mantenernos informados. Entonces, de verdad que se siente muy bonito. María, perdóname que me detenga un poquito con Jairo. Ahorita voy a ir contigo, por supuesto, para hablar de tu trabajo dentro de la película. Pero ya que estamos en esto, Jairo, ¿qué pasa en Guatemala con el cine? ¿Cuál es la problemática en general que enfrenta el cine? ¿Y qué es lo que pasó con la llorona que rompió esta problemática? Si es que hay alguna, o esta tendencia también, si es que había alguna. A ver, digamos que la problemática es de estructura. Hay una problemática de estructura en la que nosotros no contamos ni con trampolines, ni con subvenciones, ni con ayudas, ni estatales, ni privadas. Entonces, de alguna manera, cada película que se hace en Guatemala es un sacrificio, un trabajo de emprendeduría, de empresa, de... O sea, es una vida entregada a una película desde cada uno de los directores. El hecho que no todas las películas tengan reconocimiento no significa que las otras no son buenas, ¿no? Eso pasa en nuestra industria. Lo que pasa es que tenemos muy pocas plataformas y esperemos que este tipo de premios, lo que hagan, de premios... Porque ya es un premio para nosotros. Sí, pues sin duda. Entonces, que este tipo de premios, lo digo de nuevo, nos sirvan para traer industrias a nosotros, nacional, y es que los latinos dejamos de ser solo consumidores de telenovelas, de fútbol y de narcos. Entonces, ya entendieron que también vemos otras cosas. Entonces, esperemos que ya nos dejen producir otras cosas también. No solo vemos, sino producimos otras cosas, realizamos otras cosas, generamos otro tipo de contenidos, ¿no? Tampatos como cualquier contenido de otro país, ¿no? Eso es importante, creo, ¿no? De lo que significa esta nominación de la Llorona a los Golden Globes. Y esperemos, mira, al Oscar también, ¿eh? Exacto. María, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de ser parte de este proyecto, María? ¿Qué te llevó a elegirlo? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegó a tus manos? Cuéntame, por favor, todos los detalles. Pues, creo que, primero que nada, la emoción de volver a trabajar con él. En los inicios con Ixcanul iniciamos y recuerdo que tenía él, después de las salidas en Berlín, con Ixcanul tenía un book donde estaba La Llorona y entre otras películas. Y solo ya veía mi rostro en ella, entonces dije, ¡guau! ¿No? Aunque en ese entonces aún no lo dimensionaba tan bien. Que, ¿cuándo y cómo se iba a dar? Pues, ya creo que, ya para las intenciones de empezar a grabar el primer día de lectura y demás, de hermosa película. Qué hermoso guión. Y sobre todo la fuerza del personaje que tenía y que me envolvió, todo me impactó y dije, ¡sí, claro que sí quiero hacerlo! Oye, ¿y cómo te preparaste para el personaje? ¿De qué leyendas te empapaste? Porque aquí en México hay, la leyenda de La Llorona es potente, pues, es muy tradicional, pertenece prácticamente a la identidad nacional, ¿no? ¿Leíste historias, escuchaste algunas historias acerca de La Llorona aquí en México? No, realmente no, pero sí yo venía con una historia que siempre me contaban mis abuelos. Entonces, era como la tardecita de lluvia y enfrente a la fogaja y el abuelo te contaba esas historias. Entonces, era esta historia de una mujer que mata a sus hijos por el abandono de sus hijos. Y entonces la conocíamos tan bien porque era casi que cada invierno eran esas historias o historias vividas también en familia y que me hacían muy cercano y luego darle este punto de vista era excepcional. Y hacer que La Llorona llore por algo justo y no por algo que sea como una debilidad de una mujer por un hombre y que llore por una justicia, eso fue lo hermoso que pudo ver. Y de cómo me formé, Jairo nos dio como algunos links de algunas películas para ver cómo poder llegar a ciertos personajes. Sobre todo, también obtuvimos talleres, entonces, en donde actor que se llama Joan Solo, aquí de Guatemala, nos dio cursos de actuación para poder tener todo este personaje, pero también tuvimos la oportunidad de recibir taller con Noé Hernández, un actor queridísimo de México. Muy querido también, gran actor. Qué honor, qué honor. Aprender de él un gran maestro. Y él fue quien nos ayudó también a tener estas distintas facetas que se ven en la película y pues otros talleres por ahí como para poder tener esta locura de La Llorona. Y me lo vio fascinada con todo lo que pude aprender y lo que pude vivir en la película. Maravilloso, María. Yo muero de ganas por verte trabajar este personaje tan complejo. Pude llegar a ser un personaje de verdad muy complejo. Y sobre todo con la visión, Jairo, que le diste al personaje, a la película en sí. Quisiera que me hablaras un poco de esto. De dónde surge esta idea de mezclar la ficción con la realidad y darte la oportunidad o encontrar la grieta para plantear en una historia tan tradicional, una problemática tan complicada como la que vive Guatemala y con la que muchos países de Latinoamérica sienten identificados. Pues mira, digamos que para nosotros el tema del genocidio en contra de los pueblos indígenas y ni siquiera tan lejos, el tema de la discriminación hacia los pueblos indígenas sigue siendo un tema tabú. O sea, la gente te invita a no hablar de eso. Si sos bien educado, no hablas de eso. Cometes discriminación, pero no hablas de eso. Y sobre todo es como ese pensar de que si no se afrentan los problemas, desaparecerán por arte de magia. Entonces la gana era volver a hablar de esos problemas. Y como son problemas duros de llevar para nosotros como sociedad, siempre hemos tenido una misma manera de abordarlos y es de alguna manera la fantasía. En algún momento fueron los cuentos de hadas los que nos servían para abordar los temas más difíciles, las leyendas. Y nosotros hicimos un estudio para entender qué tipo de cine veían los guatemaltecos y descubrimos que veían horror y superhéroes. Para nosotros la llorona, como ícono mesoamericano, significa lo mismo que para ustedes en términos de importancia. Y entonces es una especie de heroína y aparte de eso tiene todos estos elementos de horror que nos servían. Entonces fue así. Nosotros empezamos a trabajar la historia bajo un logline que era Guatemala es una madre tierra cansada de llorar a sus hijos desaparecidos. La llorona entraba muy bien en este personaje. Después de eso nos permitía... Yo tenía un solo conflicto y se lo dije a María en sus inicios que era ¡Uy, lo siento mucho! Tengo de nuevo un rol... O sea, tengo un rol que proponerte y es de nuevo el cliché de una indígena haciendo un rol de empleada doméstica. Pero nos servía muchísimo entrar en ese arquetipo porque no sé cómo es en México, me puedo imaginar que es igual. Pero en Guatemala se cree que una empleada doméstica perfecta es aquella que hace todo en tu casa y no la sentís, no la ves, no la olés. Es como... es un fantasma. Entonces Alma era ese fantasma. Vaya, interesante Jairo. Y la idea... Entonces María me dijo, entiendo súper bien, vamos por eso. Y fue trabajar dos personajes, María, porque al final tú trabajaste por separado a Alma y a la llorona. La llorona era como esta tempestad que no logramos entender. Y Alma era otro personaje que estaba ahí como para ir sembrando brujo. Entonces hicimos esa mezcla de los dos personajes. Y por ahí, María en algún momento me dijo, me voy a inspirar de cómo mis abuelas vivieron la historia de la guerra. Y eso para nosotros fue realmente... Creo que ahí bajamos a la llorona. ¿Te acuerdas María en ese momento en el que María me dijo, mi abuela aprendió a llorar en silencio durante la guerra para que no me encontraran los militares? Y me dijo, yo voy a llorar lo más fuerte posible para que todo el mundo oiga este llanto. Entonces la llorona se iba formando sola, ¿no? Y esta nueva llorona que nos pareció más interesante. Lo más interesante que la idea original, pero más interesante que la idea ensuciada de después de la colonia. Porque otra de las intenciones también fue volver a esa idea original de la llorona mesoamericana, que era una princesa indígena, que era una deidad indígena. Y si te das cuenta, en Hollywood y en México incluso, siempre es presentada como un monstruo. Y incluso hasta Tanás en el cine ha sido presentado como todo un caballero. Y nos decíamos, ¿por qué no presentar a la llorona como toda una princesa? Y fue ese como la apuesta que le hicimos. Está interesantísimo, de verdad. Aparte me llama la atención cómo se fueron dando todas las cosas, ¿no? Cómo se fueron dando las cosas. Una especie como de bola de nieve, Jairo. Una cosa te llevó a la otra, ¿no? La premisa por la que comenzó la película. En fin, una cosa extraordinaria. Ahora entiendo tantas cosas también de la película y por qué ha llamado tanto la atención. Muy bien, pues ahí tiene usted a Jairo Bustamante y a María Mercedes hablando de esta película nominada a los Golden Globes, a los Globos de Oro. La llorona. Voy a ir a la pausa comercial. Para la gente que nos escucha en radio, por supuesto. Para la gente que nos ve en televisión. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Pero para la gente que nos sigue a través de Radio Fórmula es una pausa y regreso con la segunda y última parte de esta conversación. No se vaya, soy Javier Poza.